Hola a toda mi gente bella, preciosa, que Dios me los bendiga a todos y a todas. Siempre hay que bendecir para que tú recibas bendiciones. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Denise y mi canal se llama Belleza con Denise. Si tú no te has suscrito en mi canal, yo te invito a que te suscribas y active la campanita para cuando yo suba un video, rapidito te llegue la notificación y no te lo pierdas. Quería decirte que este canal es de hombres y de mujeres. Es para todo el mundo. Aquí yo le abro los brazos a todo el mundo. Aquí el que se va puede entrar para atrás porque su silla está reservada. Aquí hay asiento para todo el mundo. Aquí yo no le cierro las puertas a nadie. A nadie. Lo único que yo pido es respeto porque si yo te doy respeto, eso es lo que yo espero de ti. Soy una persona humilde, tranquila. Me gusta hacer mis cositas. Me gusta motivar a la mujer. Me gusta enseñarle mis secretitos. Me gusta ayudarlas a ustedes a que se vean más lindas de lo que ustedes son. Porque ustedes mujeres son bellas. Ustedes para mí son unas reinas. Todas son unas reinas. Todas son unas bellezas. Todas somos princesas. Así que lo que tenemos que hacer es darnos un toquecito. Y lo que te tengo hoy es una cosa muy efectiva 100%. Este video me lo pidieron. No voy a decir nombre porque no me dieron el permiso. Pero si tú estás mirándome, tú sabes que es para ti. Te mando muchas besos y muchos abrazos de mi parte. Bueno, esto es para las marcas oscuras entre nuestras piernas, para el cuello, para los codos, para las rodillas. Esto es para quitar lo oscuro. Ahora, te voy a decir, te voy a ser muy sincera. Porque tú lo hagas hoy, no quiere decir que mañana no lo vas a tener. Esto funciona constantemente que tú lo hagas. Por eso es que en este canal yo no miento. Yo no voy a decir, mira esta mascarilla, te va a, en cinco días, te va a quitar la flacidez de la cara. Porque eso es mentira. Eso no es verdad. Todo es un procedimiento. Todo se trabaja siendo otra vez la misma cosa. Si yo te digo, harte esta mascarilla, harte la, te la digo, si son tres veces por semana, es tres veces por semana. Y ya como al mes por ahí, tú vas viendo resultados. Vas viendo menos oscuro, se va yendo poco a poco. Como siempre digo, todo es un procedimiento. Bueno, yo voy a bajar la cámara para que ustedes vean lo que yo voy a usar para esta rica mascarilla que ustedes, que la chica me pidió. Y no tan, nada más para ella. Para todos mis seguidores que tengan este problema, esto funciona. Tengo muchas, pero esta es buenísima. Y quiero compartirla con ustedes con mucho amor y mucho cariño, como siempre yo lo hago. Bueno, aquí tenemos arroz, pero lo vamos a moler porque lo necesito en polvo. ¿Ven? Que es arroz. Aquí tenemos un pedacito de sábila, la pulpa de la sábila, natural. Aquí tenemos cáscara. Cáscara de limón. ¿Ok? Eso es lo que vamos a utilizar hoy. ¿Ok? Esas tres cosas nada más. Ahora, yo primero voy a coger y voy a echar en esta maquinita. Si tú no tienes una maquinita como esta, puedes usar tu licuadora o si no, puedes usar un molterito como este, que también funciona. Dándole cantazo, ella se rompe, el arroz se rompe. Yo voy a echar todo el arroz aquí y yo lo voy a hacer en polvito. Ahora, ustedes vieron, se hizo polvito. ¿Ven? Este polvito yo lo voy a utilizar para nuestras piernas, para nuestro cuello y para nuestros codos y rodillas. Ahora, aquí hay como dos cucharas, como dos cucharitas, más o menos, este, déjame ver una cosa, porque quiero hacer para que ustedes sepan hacer la medida. No, aquí hay más. Déjame sacarle. Déjame sacarle. Entonces, yo le voy a poner una cuchara, hice mucho, yo sabía. Una cuchara de harina de arroz, de arroz. Si ustedes no tienen arroz, ustedes pueden usar harina de arroz en polvo, que ya viene hecha. Pero a mí me gusta hacerla yo misma en mi casa, porque es más, más casero. Vamos a echar como una cucharita de la cáscara de el limón. ¿Ok? Entonces, yo voy a echar ahora este cantito así, miren este cantito. ¿Ven? Este cantito lo voy a echar aquí y lo voy a hacer en juguito, como yo le digo. Siempre, yo antes de hacer mis cosas, me lavo mis manos, porque para esto hay que tener las manos limpias. Entonces, como voy a usar esto, lo voy a enjuagar, para que sea todo limpio. Y ahora... Si ustedes no pueden sacar una cuchara de la cáscara de limón, pueden sacar media cuchara. Se me puso resbaloso. Ok. Ahora yo voy a echar... Esto que yo hice, yo lo voy a echar aquí. ¿Ve que salió? La... La babita. La espuma. Porque eso es lo que yo necesito. Ahora, yo voy a coger... Porque a mí me gusta hacer las cosas bien limpiecitas. No me gusta el reguero en mi cocina. Jamás, nunca he tenido reguero. Yo la hago mi maquinita y la pongo boca abajo. Ahora, vamos a mezclar con una cuchara plástica. No de metal, plástica. Por eso yo las guardo. Vamos a mezclar esto. Ya ustedes saben. Esto es bien efectivo. Bien efectivo. Tengo muchos remedios para este problema. Pero este es uno de ellos porque a la misma vez nos vamos a esfoliar esa parte íntima. Porque esto también sirve para las partes íntimas, para entre piernas, para el cuello. A veces se nos pone el cuello. A mí nunca se me pone este oscuro. Pero he tenido gente que sí lo ha tenido oscuro. Y yo le he dado sus remedios y se le han puesto bien bonito. Ve. Ahora yo te voy a enseñar en mi mano cómo lo vas a aplicar. Esfoliártelo es bueno. Mira lo que yo te voy a decir. El arroz es bueno porque el arroz es aclarante. El arroz es bien bueno, bien bueno. Te quita el paño. El arroz te quita las manchas. Al igual la cáscara del limón. Como el jugo del limón, así mismo funciona la cáscara del limón. Entonces yo voy a coger medio limón, pero le voy a echar dos o tres gotitas. Eso nada más. Y lo voy a mezclar todo bien mezclado. Ustedes ven que se ve como si tuviera aguacate, pero no. Se ve verde porque esto es la cáscara del limón. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a esfoliar para remover todas esas células muertas. Para que ese coágulo, esas manchas se salgan. Esfoliando nuestra parte. Vas a coger con las manos y vas a hacerle así. A esas partes. Tú vas a sentir como unas piedritas. Eso es que te estás esfoliando esas partes íntimas. Como las entrepiernas, las partes íntimas. Toda esa parte. Tú te la haces así, dando masajes circulares. Para que esas células muertas se muevan. ¿Ok? Y salga piel nueva. ¿Y qué pasa? Te lo vas a dejar por veinte o media hora. Te lo vas a dejar ahí tranquilito. Por veinte o media hora. Tú lo vas a dejar ahí. Y después, cuando sean los veinte minutos. Vengo para atrás en veinte minutos. Hola, llegué. Aquí, mira, ven. Son los veinte minutos. Ahora me lo voy a sacar con agua fría. Me lo saco con el agüita fría. Y yo tengo un pañito aquí para las manos. Y me la voy a sacar. Y ustedes, no sé si se fijan, está más blanco, más claro. Esto, ustedes lo van a hacer. Aquí quedó. Para dos veces más. ¿Ok? Son tres veces por semana. Me encantó hacer esta mascarilla. Porque esta mascarilla, mira como me dejó toda esa mano blanquita. De una vez nada más. Imagínate que tú lo hagas tres veces por semana. Esas partes negras, oscuras, se te van hiriendo. Porque esto es un procedimiento. Así que yo espero. Esto lo guardas en un bolsito con tapa. Lo pones abajo en la nevera. Y mañana vuelves y lo haces. Es muy preferible que lo hagas por la noche. Porque el limón con el sol no se lleva. Como yo siempre digo. No encaja. Y esto, lo que puede hacer es mancharte más. Así que esto yo prefiero que tú te lo hagas antes de darte tu baño por la noche. ¿Ok? Así que te hice esto que sobró de arroz. Yo hice mucho. Yo lo voy a hacer en una mascarilla. Para que ustedes vean como se hacen las mascarillas con el polvo de arroz. Pero arroz verdadero. No la harina. El arroz. ¿Ok? Así que yo espero que te haya gustado. Espero que lo hagas. Mi amor. Espero que veas este video. La que me lo pidió. Y todas las que tienen este problema. Hágalo tres veces. Si lo tienes regular. Y si lo tienes muy prieto. Hágalo cuatro veces por semana. Y después me vas a dar las gracias. Muchos besos. Muchos abrazos. Y nos vemos en el próximo videito. Bye.